¡Aleatorio! Vale. Me he indignado. La última y me voy. La última y me voy, es verdad. La última... ¡Uy! Uno se... ¡Ay! No me dejan hablar, han escogido dos muy rápido. ¡Jolad! ¡Jolad a ti también! Gracias a los tantos de móvil. ¡Hola, Emma! ¡Bénvenute de nuevo! Dos gafos, un inglés y un español, entran en una partida de americanos. ¡Madre de Dios! Parece un chiste malo. Ya estoy bien caras al fin libre. Me alegro. ¡No! Este circuito no me termina de gustar del todo, porque la zona de los... De verdad, de los aviones es horrible. Siempre me termino comiendo alguna rueda. Y no es puto plan, tío. ¡Jope! ¡Tas! ¡Japo! ¡Hola! ¡Muere puto! Tenía que haberlo timeado mejor. Si se llega a caer por el hueco, lo habría jodido la partida. ¡Madre mía! ¿Qué me pasa? Joder, yo antes no era así. ¡Uy, uy, uy! ¿Habéis visto cómo he mareado el caparazón? ¡Qué pro que soy, joder! ¡Let's go! ¿Qué ha pasado? Pero si no se ha visto ni lo que me ha golpeado. ¡Nani! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué cosa más rara está! Están pasando un par de porter gays un poco raros aquí, ¿eh? ¡Coño! Al menos he podido coger algo. Vale, mira. Ya soy invisibiluto. ¿En serio? Bueno, a ver. De lo malo, podría haberme tocado cosas peores. ¡Roy! ¡Por favor! ¿Puedes tirar mierda? Pero a ver. A ser posible, no a mí. Y a mí. Mi caparazón no te lo comes, ¿verdad? ¡Qué mala suerte! Oye, por favor. Tío, de verdad. ¡Qué mal! No me gusta eso, ¿eh? Como hay que darle el puto botón para... Es que muy toscos te mando, tío. No solo los justis. Los botones también son bastante toscos. Entonces, cuando da la sensación de que le estás dando un botón, no le estás dando. Así que surgen esas magias. De repente te tiras un caparazonazo y te pegas a ti mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Esa buena velocidad. ¡Joder, tío! Aún sigue... Aún sigue con la mierda de caparazones, tío. Yo es que lo sigo. O sea, ¿dónde pretende ir este tío? A mí, claro. Me la tenía que tirar a mí. Bueno, mira. Entréte lo malo. Ahí dos detrás de mí tenían que tener estrellita. Bye. Zelda me podría haber aplastado, pero no la ha hecho. ¡Muere, puto! ¡Madre de Dios! ¡Que te he golpeado! ¿Puedes, por favor, bajar velocidad? Japo, tenías que ser, tío. Japo, de mierda tenías que ser. No puede ser verdad esto, tío. ¡Qué asco! ¡Uh! Y tan mal. ¡Hasta luego! Aunque también hay que decir que... ...me ha salido en bastante mal sitio. Pero bueno, yo qué sé. No le vamos a ver pegas a algo tan bueno. Doble, desde luego, no podía sacar ahí. ¡Joder, en serio! Bueno, a menos róbame algo en condiciones, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Madre de Dios! No, sí. ¡Muere, puto! ¡Me cago en el puto de K de los cojones! Encima es el Japo. Encima es el Japo, de mierda. No te... ¡De caga! Así de tonto te quedas. Déjate golpearte. Encima me adelanta el puto Japo. Odio mi vida. Odio mi vida, tío. No puede ser verdad. ¿Por qué me adelanto un Japo, tío? Prefiero que antes me golpee o me muerda algo... ...cierto... ...cierta zona... ...a que me adelante un puto Japo, tío. Mira, el cucaracha. Mira, ¿estas eran las ruedas? ¿O estas, las del botón? Creo que las del botón eran... ...las de las ruedas de botón eran muy buenas. ¡Aleatorio! Me ha llovido una santa cantidad de hostias y de pollas y de todo. Por Dios, puede dejar ya... Joder, me dio a ver y no para. ¡Anda! O sea, pues este es otro de esos mapas que no lo veo ni la... ...sabes, ni aunque quiera. Tierra de queso. GBA. Este sí que ha pegado un cambio. Este mapa sí. Este mapa sí que ha pegado un buen cambio. Skullowser. Ese es Skullowser. Voy con Skullowser. ¡Ay, Dios! Bueno, a ver, estoy haciendo el mugli y no acelero. Y cuanto más acelero... ...más calentito me pongo. Joder, además aquí hay pocos atajos y pocas cosas, ¿sabes? ¡Venga, tío! Es que tiene que pasar la gente con cosas en el culo. ¿Pero qué os creéis? Que esto es un juego para niños, joe. En serio... De puta madre. De puta madre, hombre. Por la verdad... ¡Joder! Pues casi que me alegro que este mapa tenga 100 centímetros cúbicos, ¿eh? Porque ahora mismo con más velocidad no me planteo yo la jugada, ¿eh? Por un momento creía que me habían golpeado, tío. Otra vez. Es importante el matiz. Otra vez. ¡Me cago en tu puñetera existencia! ¡Eso iba con mala leche, eh! ¡Buah! Ese atajo sí que es bueno, chavales. Hay atajos... ¡Me cago en tu puñetera madre! Es que... ¡De verdad, eh! ¡Qué... ¡Uy! ¡Qué osco me das! ¡Roy! ¡Me cago en tu puñetera existencia! ¡Vete a tomar por culo! Es que ya son dos o tres veces que me la termina liando. ¿Qué le pasa a ese buen hombre y los caparazones verdes? ¿Por qué se los guarda? ¿Por qué te guardas los caparazones, tío? Puedo entender que te guardes, yo que sé, los... ¡Ay, la leche! ¡Muere, puto! Vale, adelantamos. ¡Ay! ¡No! ¡Me cago en la puta de oros! ¿En serio tengo que adelantar en este momento? ¡Ay! ¿Puedo tener más mala suerte? ¡Uy! 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 Más vale que no me escuche nadie. Porque lo puedes, lo puedes tener. Lo puedes tener perfectamente, vamos. Vivimos... Vivimos un tiempo oscuro. ¿Pasa que si cada vez que me como una tremenda por... ¡Cabronazo! Si cada vez que como una tremenda poronga termino cogiendo el atajo, pues... ¿Sabes? ¡Oye, esténse quietos, por favor! Sé que soy el malo de la película, pero aquí soy el bueno. ¡Ay! Para joder, principalmente. Por favor, caparazones azules. No, gracias. Hay que dejarlos crecer. ¡Hijo de puta! Y me quitan el caparazón. Es que... Es que encima el cabrón me tenía que caer encima. Pero no solo eso. No se quedan contentos con eso. Segundo lugar no me va a salir. ¡Me cago en tu puñetera existencia! ¡Qué agresivo estoy en esta partida, por Dios! ¡Bien! Me voy a volver loco con este juego, tío. ¡Qué puto asco de verdad, tío! No se puede tener más mala puta suerte. Es que no se puede, tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, en el momento que termino comiendo una hostia y puedo devolver la hostia, me roban los caparazones. Podría ser peor. Cierto es. No, pero si no puede ser por el internet, no puede ser. Pero es que en las tres vueltas quedando primero... O sea, adelantando como un profesional para que me vuelvan a pegar de hostias por todos lados y me vuelvan a dejar atrás. En la última ya no han podido remontar porque no ha habido suerte, no ha habido champiñón, por lo cual no hay atajo. Y si no hay atajo en ese mapa, pues te comes una... Joder, como se nota que es un personaje pesado esto. Pero si estás lejos... ¡Cabrón! Eso iba con mala leche, ¿eh? Eso iba con mala leche. Pero yo qué os he hecho, tío. Me ven peligroso. Normal. Voy a usar el champiñón. Me voy a quedar en medio de la estacada. Me lo van a quitar. No. Vale, ni tan mal. ¡Uh! Bueno, eh... La verdad es que los champiñones pueden solucionar muy bien el hecho de que te comas tuberías y esas mierdas. Bueno. A mí no me puedo defender el culo. Otra vez. De verdad, ¿eh? Esa banana está puesta estratégicamente muy mal, ¿eh? A ver si me sale... Mira, no. Es que ese va con demasiada ventaja, tío. Vamos a sacar ventajita. Venga, baja rápido. Muere, puto. Es que es peligroso meterse aquí, ¿eh? Tenía cosas para defenderse. Bueno, lleva un buen rato primero. O sea, sería raro que no lo tuviera. Bueno, más o menos tenemos para defendernos otra vez. Joder, al fin se ha comido la banana. Porque es que de verdad tenía mi nombre. Uy, pues menos mal que he tirado justo eso. Me cago en la puta. Se han vuelto loquísimos estos cabrones, tío. Le ha pegado, pero claro, es que si estamos a tomar por el culo todo el mundo y me seguís pegando, pues se aleja y se aleja. ¡Por favor! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Joder! ¡Madre de Dios, tío! Es que no puede ser verdad esto, ¿eh? Es que se me igual. Ya vale. Putos japoneses van primero. Encima de japonés es ninja. Es ninja camuflado. Versus a la mierda a todos. Así de claro. Así de claro. Versus a la mierda a todos.